100 palabras. El riesgo es latente debido al flujo de migrantes provenientes de diversos continentes y que atraviesan Guatemala y municipios del sureste de Chiapas sin ningún tipo de control sanitario y son parte de las estadísticas de los departamentos de migración en ambos países. Estamos en un estado vulnerable.